¿Qué te están relacionando con ella? Al fin es tu reputación, ¿no? Y la reputación de ella. ¿Pero quieres mejor callar? Es un poquito de cara de emoción de atrás. ¿Te puedes parar un ratito? Sí. Vamos a hablar. Oye. No, no queremos alegrar. No, no queremos alegrar. Puedes negarlo. Se fue muy bien ahora en Los Ángeles, en la bolas, ¿no? Muy bien, muy bien. Dicen que no nos es una relación fugaz, también. El balón de oración. Ah, el silencio también es una respuesta, ¿no? Cuidado, cuidado. El silencio es una respuesta. Dicen que que calla otorga, ¿no? Cuidado, cuidado. El silencio puede ser una respuesta. Solo queremos saber cómo está, Mar. ¿Llevas una bonita amistad con ella o qué? Muy bien, muy bien. Es una amistad. ¿Cómo nací esa relación, Mar? Solo se trata de una amistad, Mar. Se pueden equivocar, Mar. Así que luego, bájalo solo. Nada más son amigos y ya. Es que no tengo nada que decir. Gracias, gracias. ¿Cómo la conociste, Mar? ¿Eres tú el de las fotos? Eres el de los videos. ¿Cómo surgió la relación, Mar? Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo nace esa relación, Mar? Ya te veo, ya te veo. ¿Es de amistad? Cuidado, cuidado. ¿Es de amistad? Cuidado, cuidado. ¿Cómo surgió esa amistad, Mar? Con amigos. Cuidado. Cuidado con la madre. Ah, con ella sí, ¿no? Sí. Está mi hijo, está mi hijo. No vayan a trabajar. No, 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 no te preocupes. No, 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 no te preocupes, no. ¿Por qué no hablar un poquito con nosotros? Porque nada más son amigos, ¿no? Nada más de, ¿cómo te llevas con ella? Son amistad. Sí, me voy a dedico a esto. Exacto. Pero, ¿cómo te llevas con ella? ¿Hay amistad? Son amigos, nada más. ¿Hay amistad? ¿Hay amistad? ¿Hay amistad? Cuidado. Cuidado.